Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia Como un río que busca el mar, es mi naturaleza Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia Como un río que busca el mar, es mi naturaleza El tiempo me dio la razón, del lado del amor Llevo en mi mano flores de jazmín, dulce perfume que me recuerda a ti La orilla tiene su final Me siento a contemplar Los pibes me piden alguna canción Cae la tarde y me pongo a cantar Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia Como un río que busca el mar, es mi naturaleza Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia Como un río que busca el mar, es mi naturaleza Es mi naturaleza Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia La orilla tiene su final Me siento a contemplar Los pibes me piden alguna canción Cae la tarde y me pongo a cantar Soy hombre en busca de la verdad Con fuerza y con paciencia Como un río que busca el mar Es mi naturaleza Soy hombre en busca de la verdad Con fuerza y con paciencia Soy un río que busca el mar Es mi naturaleza Soy hombre en busca de la verdad Como un río que busca el mar Soy hombre en busca de la verdad Soy hombre en busca de la verdad Son las 7.25 de la mañana La costarera del Río Negro se encuentra Es la carne de Patagonia